Hola a todos, soy CapturedLeg27 y estoy en el anexo, en la planta 10, frente a la habitación de las chicas y los niños. Cualquier tipo de explicación o caso que se me ocurra la voy a poner en la descripción, así que empecemos inmediatamente a jugar. Y también tú, en la parte anterior, conseguimos restaurar la luz. Tantos adultos, tienen que ser un niño que la restaura. ¿Es cierto? Ah, la luz se ha recuperado, pero nos vamos a salir de esta casa? Ahora no es así. Cuando te estoy en casa, te lo digo a ti... ¿Tienes que volver a volver? ¿Pero qué? Si tú sabes que esto, yo también tengo que ir a un juego. Y eso... ...me... ...me... ¡Yo también! ¿Qué? ¿Dónde está el dinero? No sé lo que viene a continuación, pero seguro, seguro que se los ha comido a inventar. ¡Genta! ¡Pero, obviamente! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Yo no sé si Scorpio! ¡Ah, esta! ¡Eres a alguien que se le volvió! ¡Eres un padre! ¿Y a todas por lo que tenéis? ¡Ah! ¡Tienes un joven! ¡No! ¡No, no, no! Si, si, lo que si te gusta, No te preocupes, pero no te preocupes. Si, no te preocupes. No lo olvides, si, no te preocupes. Que no hay una ordenador, una consola, una jugueta y una mesa. Pero no te preocupes, aunque no te preocupes. No te preocupes. ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es bueno! ¡Esto está preocupado! Pero bien, si, de repente no tengo nada más de la cabeza. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que pasa. En realidad, vamos a hacer un juego de la casa de Uthako. Vamos a ver. ¿Es verdad? No. ¿Cómo vas a ser en serio? Lo dices de broma, hombre. Uthako. 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 Los niños van a comer tarte y van a ver magia. Ellos estoy aquí jugando un videojuego. Oye, que yo también quiero ir para allá. ¡Ya chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y por supuesto que hay un juego de la casa! En serio. En el anime estoy ya en el capítulo 700 y pico. Me sigue creyendo con el mismo equipo. Lo siento. ¿No eres tú? Bueno, si eres tú. Si bien, ¿y tú también? ¿Qué tal? ¿Nan-chan? Por cierto, en el capítulo 716, o no sé, los últimos que han sacado, le cambian la voz a Katsuya. En serio, horrible. Pero mal que esto es mejor. Espero que la cambien de cabeza. Yo no tengo que esperar a mi papá, así que... Sí, sí. Vamos a hacer eso. ¿Conan-kun, tú? ¿Sí? No sé. 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 Sí. No sé. No sé. están, yo que sé, mira, son 6 niños, ¿no? Fenta, Mitsuyiko 2, Ayumi 3, AI 4, ¿sí? ¿Estoy contando bien? Sí, sí, pues mira, Mitsuyiko y Fenta se ponen aquí, AI y Ayumi se ponen aquí, cogen las bebidas y se las empiezan a tirar, y si toca alguien eliminado, yo que sé, o dar saltos a la cama, o una pelea de almohadas, ¿no se les ocurre nada? Bueno, da igual, estoy perdiendo bastante tiempo. Bueno, pues el sistema para continuar con el juego es el siguiente, el de siempre, preguntar de arriba abajo a todas las personas hasta que por fin con él tenga todas las pistas, si ya he terminado el recorrido y no he completado todas las pistas, solo tengo que volver a iniciarlo, ya que puede que algún personaje haya cambiado de posición, o que tenga un mensaje nuevo, y todo está, algunas me pueden dar más de una pista en su momento, bueno, empecemos por ella, que no me acuerdo su nombre, o entrevera, que hace ya mucho tiempo que no juego esto, he tenido problemas, eso no es. Ah, sí, lo del uniforme de la camarera perdido, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí, es muy raro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que traer a la zona de la zona de la zona? ¿Quién está aquí? ¡Es un maldito de menudo! ¡Es un maldito de menudo! ¡Es un maldito de menudo! ¡Moe es un maldito! ¡Gracias! ¡Moe es un maldito de menudo! ¡Gracias! No entiendo por qué lo ponen en los subtítulos. ¿Es que ella está diciendo jeje corazón muchas gracias? No lo entiendo. Bueno, da igual, de verdad. No he sacado ninguna pista con ella. Si te hubiera escribido un mensaje de texto, vale. Pero en una conversación de esta en subtítulos... Bueno, vamos a presentar el mapa. ¿Alguien en la planta 10? No. Ya todos los de la planta 10 han ido. ¿Planta 11? Tampoco. ¿Planta 12? Sí, casi toda la gente. Pues venga. Perdón. He olvidado un poco los controles. Dios, esta mala vez que la veo. Que habita que más bonita. Bueno, aquí están todos. Vamos a empezar por mi favorita. Mira, voy a hablar con ellos de quién me cae mejor a peor. En este caso, parece que hay muchos secretos enterrados para poder escapar a tu tierra. Sí, pero estoy seguro de que lo resolveré. A mí no se me resiste ningún rompecabezas. Eres un tipo duro. Una de esas personas que no me gustaría tener como un amigo. Eso está claro. ¿Algo más? No. Oh, Shifo. Esta vez no me has ayudado nada. Vale, la que mejor me cae Shifo. La segunda que mejor me cae Shifo. Oh. Oh. Ayumi. Ah, Conan. Está hipnotizado por la magia de Kyoichi. Ya veo. Es asombroso, ¿verdad? Pero me siento muy mal por Kyoichi. Moe me ha contado antes que no recuerda nada de antes de cumplir 8 años. Es cierto. Yo también leo algo. No tiene recuerdos de antes de los 8 años. Eso podría significar algo. Conoce en realidad. Amnese de Kyoichi. Kyoichi no recuerda nada de antes de cumplir los 8 años. Pero puede... Puede que no use su nombre real. Creo que voy a tomar nota de eso. Muy bien. La tercera persona que me cae mejor es... ...Kazuya. Y verdaderamente pensaba que Jake y yo podríamos estar tranquilos aquí. Pero en cuanto aparece Conan, ese cabeza de chorrito desaparece en un instante. Eso sí que se carga de magia. ¿De magia o de magia? No lo sé. Veo muy rápido. Oh oh. Esto es un poco culpa mía, ¿no? Nada nuevo. Ah, se carga la magia. Vale, vale. Moe me ha contado cómo se enamoraron Mr. Kai y Utafu. Hay una historia parecida. Su relación empezó porque él la mantenía mientras ella estaba estudiando. Ese tipo de relaciones nos trataban bien. ¿Una relación así tiene que ser tan romántica? ¿No crees? Pues no, la verdad que no. Conoce en realidad. Kai y Utafu enamorados. Aparentemente Mr. Kai y Utafu se casaron tras enamorarse mientras él le ayudaba. Ok. Creo que voy a tomar nota de eso. Utafu. Ah, Conan. ¿Te ha gustado el espectáculo de magia de Kyoichi? Sí. Ha sido sorprendente. Pero se acabó de llegar. Eso está muy bien. Últimamente la gente solo habla de cosas terribles. Así que me alegro de que lo pasara bien. Oh, sí. Resultar a sus netos es tan divertido. A Utafu le gustan mucho los niños. Ah, eso es un preocupante. La verdad es que tendré que haber hablado primero con un Kyoichi antes que con un Taku. Me he confundido en orden. Y por cierto, qué magia. Si está aquí parado. Cuando me podrían haberle puesto algún efecto o algo. Hola, Conan. ¿Has venido a preguntarme algo más? ¿Qué pasa? ¿Que no he podido ver a ver el espectáculo? No. Solo estoy dando un paseo. Hay tantas cosas interesantes en este sitio. Ahí te doy la razón. Si sigues deambulando como así, todos van a empezar a preocuparse por ti. Ten cuidado, ¿vale? Lo tendré. Bueno, hasta luego. No. Nada más. Ay, perdón. Le he dado su querer. Ese Kyoichi, ¿cómo conseguir hacer más que así de buena? Es sorprendente. Kyoichi, solo tienes 20 años, pero eres mago y estás estudiando medicina. Hombre, tampoco es tan sorprendente. Se acabó bien con el instituto. Perdón, qué poco más. No hay miedo a buscar hacer un accidente. No hay miedo con el tiempo. Todo eso... Es increíble. Bah, en realidad no soy tan especial. También tengo mis defectos, ¿sabes? Hace mucho tiempo tuve un accidente de tráfico. Así que soy totalmente incapaz de montar en coche. Y en ocasiones puede complicar tremendamente las cosas. En realidad no lo entiendo. ¿Por qué eres incapaz? Capaz de entrar en coche, accidente O sea que el accidente tuvo que ver con un coche Tuvo un accidente Suena como si hubiera sido uno bastante grave Información de actividad Miedo al miedo de Kyoichi a los coches Kyoichi no puede viajar en coche debido a un trauma que sufrió en un accidente hace años Creo que voy a tomar nota de eso Bueno, pues vamos a repasar una vez más a todos ¿Yeko? No ¿Ayumi? No ¿Kenta? No ¿Yeko? No ¿Kazuya? No ¿Perdón? ¿Ran? No ¿Otaku? No ¿Kyoichi? No Pues ya he preguntado a todos ¿Algo más? No Pues vámonos de aquí Bueno ¿Y ahora dónde? El mapa me lo dirá Planta 12 Bajando Planta 8 Las dos hermanas Planta 7 Moe Planta 3 El comento que no tiene gracia Y planta 1 Kokoro Vamos a la planta 8 Y por cierto, sí En el capítulo 7, 5 y pico Kokoro sigue siendo un fracaso Un fracaso de detective Bueno, fracaso tampoco, hombre Solo Nobato Lo podría decir Nobato, sí ¿Por qué no lo entiende? Kyoichi también está muy preocupado por ella ¿Estás hablando de Linda? Sí Ya te habrás enterado de nuestra problemilla Kyoichi y yo estamos preocupados Pero ella no lo comprende Seguro que no es nada Ya lo entenderá Bueno Espero que así sea Aunque Aunque nada, bonita Aunque nada Hola Linda Tuviste suerte De haberte llamado Linda y ser fea Pero no Vamos a encontrarlo Emily y Kyoichi Siempre se llaman juntos No era justo Oh, Conan Lo siento No hago más que mostrar De esta parte de mí No hay problema Pero seguro que esos dos Están pensando mucho en ti Lo sé Me he dado cuenta Pero simplemente no quiero irlo Bueno, Conan No más Por cierto, yo prefiero a Linda Es como guapa Si mal no recuerdo La siguiente era la planta 7 Conan, cuidado Cuidado Conan es todo pro, eh Tan siempre se está volteando Con el monopatín Pero nunca se cae el suelo Hola, Moe ¿Cómo es Sam? Hola, Moe Hola, Conan ¿Has encontrado Tu uniforme de camarera? No Todavía no Si por facilitarme lo ves Avísame ¿Cómo voy a saber que se cuyo? Dudo que el uniforme Tenga algo que ver con los crímenes Pero no puedo intertener ciertas dudas Hombre Pero la verdad es que pienso Que sí que está involucrado Porque si no Que sentido tendría Ponerlo en el juego Es que claro Conan está viviendo esto En la vida real Tiene que sospechar de todo Pero es que yo ya se lo sé directamente Si algo tiene que ver con la serie Y si toman la molestia de incluirlo Es que tiene algo que ver Hola, niño Recuerdos, eh ¿Me compras algo a mí también? Quiero esto A mí no me lo está Tengo la granita Tengo la granita Tengo la granita Tengo la granita ya Eh... Este y este y este otro Son una ganga Oiga Hola, cómico fracasado Eh, broma Solo diré un poco si estés Uff Es totalmente insoportable El apagón era inevitable Pero me alegro de que lo hayan arreglado ya No ha sido culpa mía Pero me obligaron a ayudarles Con la reparación Ahora soy yo el que está de apagón Esa es Megumi Una monada Pero también una esclavista Aunque, ¿qué ibas a esperar De la secretaria del jefe? Vaya Este tío Tiene problemas Jajaja Eso ha sido buena cosa Espera ¿Me vas a mentir algo más? ¿Por si acaso? No 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 A ver, que el juego tiene su encanto y tal, pero... ¿Y qué es tan cómodo? Ah, vale, ya se me te va a estar. Lo he visto, ahí está. ¡Hola! La nota de amenaza es sin duda la clave. Si la investigamos, podremos llegar al asesino. ¿Qué quieres decir? Había un mensaje y un trozo de papel que mostraba mucho en el sentimiento de Mr. Kai. Ese sentimiento de rector se ha expresado por medio de este crimen. Eso significa que podremos encontrar la clave para desenmarañar el misterio en el pasado de Mr. Kai. Pero con todos los... Estoy demasiado pronto para llegar a conclusiones sobre el caso. ¡No hay tiempo que perder! ¡Moveré cielo y tierra! ¡Muy bien, Mr. Mowry! ¡Wow! ¡Ha desaparecido! Esto sí que es magia y no lo que hace Kyoichi. Lo he visto en mi vida. Pasado de Kai, amenaza. La nota muestra de sincronización de Mr. Kai. El móvil del asesino ha de tener relación con su pasado. Creo que voy a tomar nota de eso. Muy bien. Me olvido de alguien en el anexo. ¿No? Ahora tengo pira al anexo. Esto era el hotel. Ahora tengo pira al anexo. Disculpadme. Pues venga, vamos. Planta 1, planta 2, planta 4 y planta 7. Teletransportación. ¡Ponan también sabe magia! De hecho, cualquier personaje de este juego sabe magia. Todos están transportándose todo el rato. Bueno, ¿dónde está el personaje que sea que esté en el anexo? Pero también tiene que haber uno. Ahí estás. ¿Verdad? Es Naoya y Menchun. De acuerdo. Intentaré hablar con él. Oye, Naoya. Me gustaría preguntarte varias cosas. Vaya, Kokoro. Más vale que me esconda. Eso, ya andando. Bueno, Mr. K ayudó durante mucho tiempo a Otaku, que había perdido a sus padres en un accidente. Y es de dominio público que eso acabó llevando a que se casaran. Pero desde ese momento, parece que dos sujetos sospechosos empezaron a hacer visitas a nuestra empresa. Pensándolo bien, tengo la sensación de que esas dos personas son las víctimas asesinadas. Si investigo la conexión entre el mensaje de amenaza y eso, podré resolver el crimen. ¿Es eso cierto? Los asesinados, la amenaza y los dos sospechosos. Ojalá tuviera algo con que unir las piezas. Vale. Sería una buena idea largarme de aquí antes de que Kokoro me pide. ¿Qué ha pasado de Mr. Kai y Otaku? Cuando Mr. Kai ayudó a Otaku a morir a sus padres, aparecieron dos desconocidos. ¿Serían estos? Vale. Desde ahora la RAE hace tres años ha dicho que en los pronombres como estos, no hace falta poner tilde. A no ser que sea ambiguo o algo así. Claro que ya... Que es una falta de ortografía poner estos con tilde la E. Creo que voy a tomar meta de eso. Muy bien, Kokoro ha desaparecido por la telemagia, vamos a hablar de este. Ese es Kokoro Mouri, del que habla todo el mundo. Parece un tipo bastante fuera de lo corriente. Eso demostra que este juego tiene más de tres años, porque ese lo han escrito con tilde. E. Fíjate, por las faltas de ortografía se puede saber la fecha de un juego. Debería aprovechar al máximo esta experiencia y escribir varios chistes. A no ser que los takers que quieran a la posta. O sea, que el juego tenga menos de tres años pero escribieran este con tilde con... A falta de ellos. Tú también quieres oírlos, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Claro! Sería fantástico si pudieras conseguir varios chistes de los buenos. E. De los buenos. ¡Guau! No sé si quiero saber qué tipo de material conseguirá. ¡Vámonos, Conan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma ya! ¡Han hecho tal uno de una vez! ¡Planta 2! ¡No hay nadie! ¡Ah, sí! Si hay alguien. ¡Hola! Mmm... ¿Qué intentaba conseguir el asesino al matar a Mr. O'Kino? Ese mensaje seguro que conduce a algo que tiene que ver con el asesinato. Además, tiene que haber un sacrificado oculto en el hecho de que la muerte se produjera aquí, en el Mirápolis. Parece que Cogodo está poniendo todo su empeño en resolver esto. Mejor no lo interrumpo. La verdad es que no me acuerdo del mensaje. Hace mucho tiempo que no juego este juego. ¡Hola, niña! El laberinto de hielo es divertidísimo, aunque me hubiera encantado venir con todos mis amigos. ¿Y ahora si no habla con ella? ¡Venga! ¡Esta vez voy a hablar con ella! Eh... O mejor no... ¡Cobarde! Megrumi, la secretaria, podría aprovechar la ocasión para lanzarle una pregunta. Megrumi, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué, señor detective? ¡Qué gracia! El detective Mowry quiere que le pregunte qué tipo de relación tenía Mr. Kai con las dos víctimas. Lo llaman el Rockefeller de nuestros días. Eso es muy interesante. Las dos víctimas. Parece que visitaba periódicamente la empresa desde antes de que yo entrara a trabajar. Me lo contó la anterior secretaria de Mr. Kai, pero no estoy segura de que sea que no. De modo que Mr. Kai tenía relación con las dos víctimas, crece mis sospechos sobre su implicación en los clímenes. ¿Pero queréis que algo así esté relacionado con la investigación? ¡Sí! ¡Nos es de mucha ayuda! ¡Gracias, Megumi! ¡Joder! ¿Ustedes todos saben la acción? Pues no sé la habilidad. Relación o Hino-Kai-Matova. Las dos víctimas y Mr. Kai se conocían. Según Megumi, debía de haber una antigua relación. Creo que voy a tomar un vuelto de eso. ¡Ok! ¿A dónde voy ahora? ¿Planta uno o planta dos? Pues sólo me queda planta siete. Ya habré terminado el mundo con el anexo. ¡Au! ¡Falio del mundo! ¡Adiós, niña! ¡Ay no! Por acá. Por acá. ¡Ey! ¿Qué haces? Es verdad que el anexo no tenía planta siete. Ni apuntar. ¡Va! 22 minutos 20 segundos a la de Jack. ¡Adiós, niña! No sé cómo me gusta el formo. Yo no suelo como sea. ¡Hola! Eh... ¿Tú otra vez? ¿Sabes que jugar a detectives? Vale. Me seguiré el juego un rato. Parece conmocionado. Pero lo siento. Yo no soy el asesino. Ya, pero es que a Fletcher tú lo dirás me da igual. ¿Sabes? Todo el mundo dice que no lo es. Aún así, cuando finalmente se resuelva este emporo yo tendré que responsabilizarme de todo. Ese aún no lleva tilde. Aún con tilde significa todavía. Aún sin tilde significa incluso. No puede poner todavía así. Tiene que poner incluso así. O sea, sin tilde. Me está tan deprimido que parece otra persona. Ahora entiendo que es esta sí que lleva tiendela. Muy bien. Ahí, buen detalle. Vale. Pues se termina en el anexo. ¡Eh! ¡No! ¿Qué haces? ¡Loco! Quédate. ¡Oh! ¡Falla unión! ¡Mierda culpa! Todo suyo. Tengo que contactar. Pero también el diseñador. Del que está en mayor parte de este en el otro. ¡Sí! Vale, ya! ¡Eeeeh! ¡Ah! Lo siento, mía culpa. Otra vez. ¡Arra! ¡Eh! 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 ¿Por qué no le llaman a la pausa siempre? ¡Eh! Los subtítulos están mal. Le dije ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué he hecho ahora? Ah, vale, que es una escena aquí. MS. ¿Qué es MS? Bueno, la señorita Matou y Mr. Kino habían amenazado a Mr. Kai. Voy a hacerle unas preguntas al respecto a Megumi. Megumi, tienes que contármelo todo. ¡Vaya, Kogoro! También estoy interesado en Megumi. Mr. Kai tenía algún tipo de relación especial y secreta con las dos víctimas de asesinato. Para empezar, lo estaban chantajeando. Seguro que aquel accidente tenía algo que ver con eso, ¿no es cierto? Vaya, ¿ya has descubierto todo eso? Vale, entonces te lo tocaré todo. A Mr. Kai lo estaban chantajeando. Entregaba dinero periódicamente a los dos asesinados. Pero Mr. Kai no es el tipo de persona que cometería un asesinato. Nadie lo es hasta luego de ellos. Sin embargo, Megumi, ¿sabías desde el principio que su portada era falsa? ¿Cómo? ¿Cómo has sabido? En cuanto a Mr. Kai, tú eres la única persona que podría confirmar su portada. Dicho de otro modo, lo único que necesita Mr. Kai es ganarse tu apoyo para permanecer a salvo. Eso significa que tú, y solo tú, eres la clave para resolver el misterio. No fue Mr. Kai. Por favor, sigue investigando en mayor detalle y lo verá. Bueno, mi investigación determinará si el último asesinato fue obra de Mr. Kai. Aunque siento decir que estoy cerca de adjudicarle la culpabilidad de los crímenes. Ahora sí me disculpas. Te has pasado un poco, ¿eh, Kogoro? Solo un poquito. Está claro que Mr. Kai es sospechoso, pero es que me ha sido pronto para tener culpables. No te permites, Kogoro. Pues no se me olvidar. Kai sufrirá... Kai sufrirá... Según Megumi, Mr. Kai estuvo pagando a las víctimas durante varios años. Creo que voy a tomar nota de eso. Se ha solucionado el apagón. Me gustaría saber qué ha descubierto Heiji por su cuenta. Heiji no. Hatori. Es así como le llaman Conan cuando habla como Shinichi. Igual debería volver a mi habitación. Cuando le llaman como Conan, le llaman hermano Heiji. Y cuando le habla como Shinichi, le llaman Hatori. Más concretamente Hatori. Es un cajón joven. Heiji. Ahí, perdón. La habitación de Conan es la primera a la izquierda de la planta 10. Oh, Hatori. ¿Has vuelto? Ah, el señor es un desastre de la planta 10. Ahora, no hay ningún movimiento. Kudo, ¿qué es tu? No puedes usar el caballero de desastre. Pero lo que no es el problema de eso. No tienes que decirte a mi habitación. Pero estoy en la rueda de la planta 11. Y se ha renovado la planta 11. Pero no puedo ver el caballero. Él no puso el caballero. No. Parece que el mudo está atentado. El objetivo de huir a la tierra de la paga. La gente se animaba para el pósito y... Pero hay que quedarme con la maldita... ¿Es posible que se ha parecido a la pata 10. ¿Dijur Sabias? ¿Es lo que sabes? ¿Qué es eso? 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 A ver? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?